Todos piensan en cambiar al mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Esta frase, escrita por León Tolstoy, la hemos escuchado repetidamente a lo largo de nuestras vidas bajo el famoso Cambio comienza por uno mismo. Si bien es cierto que se requiere visión, disciplina y pasión para hacer cambios internos, también podemos llevarlo a un ámbito organizacional, como nos enseña Stephen R. Covey en su B.C.L. Internacional Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En esta obra nos muestra herramientas para aumentar la productividad y tener una efectiva gestión del tiempo, proponiéndonos trabajar desde adentro hacia afuera, creando conciencia de cómo funciona la mente y nuestra forma de ver el mundo. Elementos que condicionan, yo creo que prácticamente todo en nuestra vida, comportamiento y relaciones con los demás. Hola, si eres nuevo aquí, soy Jorge. En este canal platicamos sobre cómo ser más productivos y utilizar mejor nuestras herramientas digitales. Si te gusta este tipo de contenido, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ningún video. En este hablaré de uno de los 10 libros de gestión empresarial más relevantes de todos los tiempos, con más de 25 millones de ejemplares vendidos en 52 idiomas diferentes. Esta obra es relevante debido a que no solo está enfocado en el mundo de la empresa, sino que también puede ayudarte en otros ámbitos personales, familiares y profesionales, o un tipo de aprender a conducir la vida. Covey nos explica que este aprendizaje no es un programa de un mes, Es un proceso de desarrollo personal e interpersonal que requiere de esfuerzo continuo, paciencia y mucha creación de hábitos. Puedes verlo como escalar una montaña. No es fácil, pero aceptaste el reto. Al ascender estarás consciente de la grave y piedras sueltas. Puedes resbalar y caer, pero al continuar el ascenso y soportarlo, sentirás el aprendizaje y las habilidades que adquiriste. Y te preguntarás, ¿qué es lo que yo puedo esperar de estos 7 hábitos? El autor nos dice que una vez adoptados estos hábitos, podemos esperar aumentar nuestra capacidad para lograr metas personales y profesionales, desarrollar mejores relaciones con gente que nos rodea y seres queridos, y sobre todo, volvernos más efectivos. Te puedo asegurar que teniendo un criterio amplio y apertura al autodescubrimiento, encontrarás en este video tips que espero te puedan hacer crecer. Créeme, el cambiar hábitos, y esto ya lo he dicho en varios videos, te hace cambiar la perspectiva que hasta este momento tenías de tu vida. Recuerda, o no olvides compartir tus preguntas y opiniones en los comentarios. ¡Comencemos! La RAE define un hábito como un modo especial de procederico o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, o originado por tendencias instintivas. Kobe nos comenta que al adquirir estos siete hábitos, evolucionaremos entre ser dependientes, pasando por la independencia y llegar a la interdependencia. Este best-seller nos dice que la dependencia es un estado donde básicamente pensamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor es culpa de otros, algo ajeno en donde no tenemos injerencia, que somos víctimas, es que tenemos los reflectores hacia afuera. Para evolucionar de esta etapa de dependencia, tenemos que empezar por estos tres hábitos. Número uno, ser proactivos. Kobe nos habla de una reflexión que pertenece al doctor Víctor Flam, quien estuvo en un campo de concentración nazi y escribió un libro bellísimo que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Víctor nos cuenta que en estos lugares habían cientos de personas que carecían de comida. Sin embargo, algunas de ellas decidían compartir lo poco que tenían con los más vulnerables o simplemente con palabras que pudieran motivar a los demás. El doctor nos dice, se puede quitar todo un hombre, excepto una cosa, la última de sus libertades humanas, el poder elegir su propia actitud dada a cualquier tipo de circunstancia, el poder de elegir su propio camino. Para dejar de ser dependientes entonces, debemos alejarnos de la reacción, estímulo, respuesta. Entendiendo que existe un espacio entre lo que nos está sucediendo y la respuesta que le damos a ello. Tenemos la libertad de elegir la acción que querramos tomar de acuerdo a nuestros valores, asumiendo la responsabilidad, controlando sentimientos y controlando pensamientos. Número dos, empezar con el fin en la mente. Imagina que estás en tu funeral, escuchando a las personas hablar de ti. ¿Qué es lo que quieres que digan de ti? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Puedes pausar el video y piénsalo un poquito. Necesitas concentrar toda tu energía y trabajo para acercarte a esa persona en la que te quieres convertir. Esta es tu misión personal y todos, espero, la vamos creando conforme a nuestros propios talentos y nuestras propias aspiraciones. ¿Qué actividades diarias son las que te acercan a ti a cumplir tu misión? Esto te permite construir un camino. Ojo, es importante que contemples todos los roles que son importantes para ti. Ser padre, empresario, empleado, amigo. Al tener esto identificado, no descuidarás ninguna de las partes importantes de tu vida. Número tres, primero lo primero. Y recuerda que seguimos en esta etapa de dejar de ser dependientes. Necesitas desarrollar la habilidad de priorizar las actividades en tu vida para enfocarte en lo que realmente es importante y urgente. De esta forma, minimizas crisis y minimizas emergencias. Define qué es importante, define qué es urgente. Por ejemplo, cenar con tu pareja no es urgente, pero sí es importante y necesita esa prioridad. ¿Has analizado de las actividades diarias que realizas qué tanto beneficio obtienes de cada una de ellas? Timothy Ferris, autor del libro La Semana Laboral de 4 Horas, del cual ya tengo un video en el canal, nos cuenta que decidió vivir bajo el principio de Pareto, 80-20, en donde definió cuáles son el 20% de las actividades que le dan el 80% de todos los resultados, eliminando todo lo demás. Por ejemplo, él decidió no dedicar más tiempo a ver la televisión porque no le daba ningún resultado a hacerlo. Si quisieras saber un poco más y te gustaría aprender sobre este libro, checa el video y dime qué opinas en los comentarios. Kobi nos dice que logrando estos tres hábitos obtendremos la victoria privada, en la cual nos convertimos en individuos independientes, cimentados con fundamentos correctos y pilares para una victoria pública. En este punto, habremos aprendido a liderarnos a nosotros mismos. Para pasar a la independencia, en donde entenderemos que para lograr el éxito propio necesitamos apoyarnos en el éxito de los demás, es necesario adquirir estos tres siguientes hábitos. Número 4. Piensa en el ganar-ganar. Un gran líder es una persona que crece y se vuelve efectiva porque se convierte en un experto en desarrollar aliados y no enemigos. Trabaja el hábito en donde siempre, en cualquier interacción con otro ser humano, esté claro que tú lo que quieres es ganar, pero que también la otra persona gane. Esto puede ser aplicado a todo, relaciones de pareja, empleos, familia, lo que tú quieras. Cualquier transacción fuera de este principio es improductiva porque siempre va a crear a un perdedor que se traduce en enemigos, malos sentimientos y fracasos. Número 5. Comprender para ser comprendido. Es el que comúnmente escuchamos como ponte en los zapatos de otros. Escuchar y preguntar a las personas cuáles son sus necesidades te permitirá formar este hábito. Porque comprender el punto de vista de otro te ayuda a cumplir tus objetivos y reafirmar el ganar-ganar. Sabrás cómo ayudarlo para que cuando él esté bien, te pueda ayudar a ti. Y esto es bien importante. No quiere decir que tienes que estar de acuerdo. Es hacer el esfuerzo de entender por qué esa persona piensa como uno piensa, creando una comunicación empática. Número 6. Crear sinergias. Tomar de las demás ideas, capacidades, fortalezas, unirlas a las tuyas y crear algo más grande. Es entender que la diversidad es la clave y es muy importante. Estos tres hábitos anteriores te ayudarán a pasar a la victoria pública. Por último, vamos a ir a la interdependencia, en la cual aceptamos nuestra responsabilidad, que las cosas dependen de nosotros mismos, pero comprendemos que al trabajar junto a los demás se pueden obtener mayores beneficios. Esto nos hará personas altamente efectivas, pues seremos conscientes de en dónde estamos parados, cómo modificamos aspectos de nuestras vidas y cómo podemos guiar a los demás. Número 7. Afilar la sierra. El nombre de este hábito, que por cierto a mí me encanta, nos explica Kobi, proviene de la historia de un treñador, el cual inicia cortando 5 árboles, después 10, 15, pero comienza a bajar su número a 12, 9 árboles, etc. Uno pensaría que por la práctica y experiencia cortaría cada vez más árboles, pero no es así. Comentándolo con sus compañeros se da cuenta que la baja en producción se debe a que nunca afiló su herramienta. Por mucha experiencia y conocimiento que hayas adquirido, y aunque estés en tu victoria pública, si no actualizas esas herramientas, si no actualizas esos conocimientos y no sigues aprendiendo, vas a dejar de ser productivo. Es necesario que nos encontremos vigentes de conocimiento. Por último, Kobi nos pide poner atención a 1. Cultivar el cuerpo, una salud que te permita disfrutar de tus éxitos y perseguirlos. Número 2. Cultivar el alma, leer, escuchar buena música, meditar, todo aquello que te nutra. Número 3. Cultivar la mente, educarte, estar aprendiendo siempre algo nuevo. Y número 4. Cultivar tu corazón, trabajar en desarrollar conexiones emocionales con las personas. Siempre trata de dejar a los demás mejor que antes de que te encontraban. Todo esto te llevará a ser una persona altamente efectiva y eficiente. Como podrás darte cuenta, estos conocimientos te van a ayudar a tener un mejor desempeño en cualquiera de los ámbitos que desees. Recuerda que el ser líder no siempre es en un ambiente laboral. Al conectar con las personas y tener ambientes sanos, nos permite desarrollarnos correctamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva son importantes porque si bien te ayudan a cumplir metas, si bien te ayudan a cumplir metas y objetivos, el libro nos enseña que no es importante solo el fin, sino el recorrido. Comúnmente, creo que muchas personas hablamos de la meta a la cual vamos a llegar. Sin ponernos a pensar o sin darle la importancia al camino que vamos a forjar para llegar a ella. Y ese camino es esencial. E incluso si lo construimos de la mejor manera, nos va a llevar a cumplir más metas de las que habíamos proyectado. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 7 hábitos te parece más importante? ¿Has leído el libro? ¿Cuál es tu parte favorita? ¿Has intentado implementar estos 7 hábitos en ti o en tu equipo de trabajo? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like a un video, darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de ellos. Nos vemos pronto en los que siguen. Hasta luego.